Al término de su gestión, ahora sí, el gobierno se propone beneficiar a 656.346 niños a través del programa Quisqueya Empieza Contigo, componente de Quisqueya Sin Miseria. Durante un encuentro con los medios que cubren el Palacio Nacional, los directivos del programa explicaron que se trata de un sistema de protección integral de la primera infancia, que incluye atención médica y educación, desde el embarazo hasta los 5 años. Para tales fines se instalarán 250 estancias infantiles y mil centros comunitarios de atención integral a la infancia y a la familia. En buena hora.